¿Conocías de nombre y los conocías de que tocaban por allá por el oeste de nuestros argentinos? Sí, bueno en ese momento nosotros empezamos, antes no teníamos secuencias, no teníamos teclados y tratamos, hacíamos otra historia que era más heavy y cuando quisimos pasar esa etapa decidimos incorporar algún tecladista o en realidad siempre quisimos alguien que tenía un sample del teclador pero… Y no había, hay que por eso pensar en 14 años para atrás. Conseguimos tecladista, que bueno hoy ya no tenemos tecladista pero en ese momento conseguimos uno que fue el único que tuvimos y después decidimos programar nosotros y hacernos nosotros porque era muy difícil conseguir. Te digo que es el mejor camino, hicimos exactamente lo mismo. Bueno, más allá de eso, desde que los conocí, aunque en ese momento tenían otro nombre, siempre los vi que eran una banda bastante distinta del resto. Y está bueno que fuera así porque volviendo 14 años para atrás era complicado hacer música que fuera distinta… Sí, era complicado y también era complicado tratar de no hacer algo distinto, novedoso porque en realidad digamos que es difícil hacer algo novedoso pero tratar de hacer la tuya y que la respeten era difícil, más cuando uno recién empieza y bueno me acuerdo que después de eso nosotros empezamos a usar maquillajes, pinturas y bueno… ¿Vos fue machocante todavía? Sí, fue machocante, sí. Claro, ahora uno piensa en esas cosas ahora que existen mandas como Slim y cosas por el estilo que hace todo digamos mucho más conocido usar maquillajes o máscaras o algún tipo de indumentaria distinta, pero hubo un momento en que lo que menos te gritaban era… Claro, pero aparte nosotros empezamos a usar, ponemos maquillajes en el 99 y el himno de Plotón en el 2002… Sí, con eso… Lo que pasa es que bueno, hoy por hoy en el estilo de música que hacemos y esto y lo otro dicen que bueno, tratamos de imitarlo, pero nada, que ver… Yo estoy testigo… Me acuerdo de haber escuchado el himno por primera vez en un verano… Sí, yo soy testigo, ustedes en el principio fueron así, ¿qué es lo que mejor habla de la banda? O sea, que a lo largo del tiempo hayan mantenido esa naturaleza bien propia de la banda, de que se decidieron algo, decir bueno vamos a usar esta estética y la mantuvieron a lo largo del tiempo, por más que haya habido la conexión… Claro, fue… Fue un proceso de tratar de hacer algo y bueno, digamos, costó, tuvimos que cambiar algunos integrantes, todos porque cuando dijimos bueno, queremos ir para ese lado, no todos estábamos de acuerdo y algunos decidieron dejar de tocar y ahí empezó la eterna lucha de consolidar una banda, ¿no?, como integrantes y es así que a veces, hoy, creo que bueno, estamos consolidados, conseguimos un deberero acorde al que nosotros buscamos, conseguimos un batero y bueno, pero hoy han pasado años… y es así, a veces pienso, por lo menos esto, esto se escucha en cualquier lado al ser internet, pero hablando propiamente de los problemas que exigen en Argentina, a veces para una banda, cuando estamos en el famoso gris del under, que uno nunca sabe cuando termina el under y donde empieza el mainstream, cada año es como arrancar de cero, y es una… Sí, es… Por más que uno tenga una trayectoria y la gente te vaya conociendo y a la gente le guste lo que vos haces… Cada año es una angustia, porque vos pensás que este año va a ser tu año y a veces no resulta y bueno, además uno tiene una vida, ¿no?, entonces a veces vos tenés proyectos, vos tenés planes y si querés seguir haciendo música, no podés planificar otra cosa. Bueno, ahí estoy junto a ver lo que te iba a preguntar. Musicalmente ya sabemos, bueno, ahora después lo veremos en video, musicalmente con qué es…